Y vamos con lo que continuábamos dialogando en el día de ayer en el caso de el pleito, la pelea, la trifulca entre la Chácata y Caíto en el programa Jessica en Punto de Jessica Pereira. Y es que espectáculos públicos evaluará incidentes en programa de Jessica Pereira. Cuéntanos, Villarona, qué va a pasar con esta situación. Así es, ayer hablamos sobre esta situación que de verdad pues sigue dando de qué hablar a través de los medios de comunicación. Y Joseph Baez, presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, explicó que debido a que el incidente que se significó en una cabina de radio, la entidad está en el deber de actuar para garantizar ese tipo de hechos no sucedan más. Entonces, dice Baez que le está dando seguimiento a lo que pasó en ese programa y han programado una reunión de la Comisión para la evaluación correspondiente. Tenemos declaraciones por ahí. Ayer escuchamos las declaraciones de Jessica pidiendo disculpas. Y pues tenemos declaraciones de la Chácata que parece que está en Estados Unidos y envió sus disculpas correspondientes. Y le cogió un vuelo después de implanta. Parece, porque el fondo es que, bueno, ustedes lo van a ver, nuestra casa no parecen de iguales. Vamos a verlo. Buenas tardes, buenas tardes. Miren, aquí estoy un poquito arrepentida, incómoda por lo inconveniente que pasó en las radios de Jessica en punto. Quiero pedirle unas disculpas a RCC Media, a Jessica, a mi equipo de trabajo también, que de verdad es algo que me incomoda. No estoy feliz con lo que está pasando y espero que me puedan entender también. La situación se me salió de las manos y le quiero pedir disculpas también a Caíto, que me disculpe, ya que él fue mayormente afectado. Y espero que en algún momento de la vida le pueda disculpar por lo que pasó y espero que continuemos una amistad. Así es que ya saben, ustedes saben, ustedes me conocen, ya saben mi corazón, ¿cierto? Que yo no soy una persona mala y por eso estoy aquí, porque pensé, reflexioné y entendí que lo que está mal está mal. Pero ustedes tienen que disculparme también. Gracias. Señores, ahí pudimos ver las declaraciones de la chaca, del mensaje de disculpas y de todo lo que ha pasado y que tenía ya su vuelo comprado, que de una vez luego del pleito, pues, se fue para Estados Unidos, que es lo que se ve en donde ella o él está. Ahora, bien, ya le, él, si pequeños no le gustan a ella, es él, él. Bien, ya ustedes pudieron ver, como mencionaba la nota, es que le está cayendo el caldito a Jessica Pereira en el ámbito del descontento que tiene los espectáculos públicos por el hecho que ocurrió en la cabina, en ese hecho de violencia, en donde, pues, como mencionaba Villalón y hablamos ayer, todavía no estamos de acuerdo si fue verdad o no fue verdad, en el ámbito de que, como yo mencionaba, cuando inició la trifulca, el pleito, la pelea, como usted le quiera decir, en ningún momento se ve a alguien de allá, tanto en la producción del programa, como pueden ver pantalla, la misma Jessica, sino sentado todito, no era de otro fulano, déjalo, fulano, ya, fulano, pero nadie se para, desapartar, evitar este acto tan bochornoso de parte de ambos, entonces, por ende, que Dios concha, le no puede venir a decir entonces al otro día, Jessica, que se disculpa, que le afecta, que le molesta, que esto, que lo otro, cuando no existe nada para evitarlo, y como mencionábamos aquí también, de que ya había unos enfrentamientos de parte de estas dos personas, de parte de farándulas, chismes del medio, en donde ya Jessica sabía el problema que había y lo juntó a los dos en la misma mesa, y justamente un bate bien visible dentro de esa cabina fue el que utilizó la chacata para darle, fue el primero que le dio a la otra persona, a Caíto, en este caso, y ya al sorprendernos de que ya la chacata está en Estados Unidos, no da a entender que un rompecabezas armado, de que seguro fue un montaje, que ya tenía su vuelo comprado y se fue, porque una gente que te de, ya el otro día se vaya, de que para Estados Unidos, o sea, hay cosas que no cuadran, pero si fue así, de verdad, que de que fue planeado, pues independientemente de todo, planeado o no, ya tiene agua de beber Jessica con esta parte de que espectáculo público tome medidas y pueden sancionar en lo que es su programa, ya que recordar, cuando salieron uno de los talentos de Jessica, que fue Sabrina Rojas, la venezolana, ella supuestamente había comentado Jessica que ustedes saben que en la planta donde ella está, donde tiene su cabina, hay más programas radiales, entre otros, y ya esas personas que estaban en su programa, como en Telenor, que hay más programas, entonces ya esas personas veían la vestimenta que utilizaban las chicas y les molestaba, pongamos el ejemplo, que este es un programa tipo Aneuro, que hay mujeres muy bonitas, con su faldita corta y su cosita, entonces que hay un programa de personas más adultas, más sobrias, que yo ven en el pasillo modelando y eso les molestaba, entonces ya tenían varias como sanciones, varias molestaciones, ese programa de Jessica, entonces otra más no le conviene, y más cuando hay personas que tienen ya descontento anteriormente sobre ella y todo su espacio, vamos a ver qué va a pasar en este caso con Jessica y esta pelea, y qué acción va a tomar espectáculos públicos. Paso de una vez a presentar a nuestro querido Arismendi Lantigua. Hey muchachones, ¿qué tal? Feliz, agradecido y contento, unos cuantos minutitos de retraso estábamos en unas labores de la empresa, pero feliz de estar aquí una vez más con ustedes este viernes. Miren, tengo tiempo hablando, diciéndolo, que a los radio show se le va a poner freno solo cuando ocurra una tragedia, una desgracia mayor, de que una persona por view, por ejemplo, Angie y yo programamos algo, se nos sale de la mano, po, una tragedia, Angie muerto. Solo así, espectáculo público va a empezar a tomar medidas contundentes contra un grupo de gente que, uno, con los recursos comunicacionales para brillar, pero han hurtado por lo malo, otros, sin ningún tipo de preparación, ni hogareña, ni académica, nada, y que han violado, han abusado de algo tan sagrado como es la comunicación, algo que yo digo que no es un sacerdocio, pero los comunicadores siempre debemos de mantener ese, podríamos decir, esa labor social, o sea, ese acercamiento con la gente, porque usted que nos está brindando ahora su atención, usted merece de nosotros algún fin, entretenimiento, que es la misión fundamental de nosotros, pero a la vez nosotros venimos siendo una especie de educadores, podríamos llamarlo así. Sí. ¿Por qué? Porque mucha gente se identifica con el planteamiento de uno y demás. ¿Qué está pasando con esto de los radio show? Que esta apertura que han tenido los medios, ha llegado toda esa mugre de los barrios, hay personajes que se han convertido en viral, precisamente como eso, Mami Jordan, Amelia, la otra, la bonitísima, que yo he dicho que representan los más bajos de la mujer dominicana, en el caso de hombre sujeto, por ejemplo, que representa los más bajos del hombre dominicano, y en fin. Esos personajes han hecho que muchos jóvenes que llegan a estos radio shows sigan ese patrón, esa conducta, y fíjense hoy en día lo que tenemos. Es penoso, vergonzoso ver este tipo de cosas que diariamente se repite. Miren, hoy fue Jessica, la semana pasada fue Tontón, después, esperen a Luis, que viene por ahí, Foque, peleando con Topo, con qué sé yo quién, o sea, ya no hay programa, no hay entretenimiento, lo que hay es Foque haciendo live, diciéndole de todo a Topo, Tontón, que le queman la guagua, que le entró a batazo a la televisión, o sea, un desastre. ¿Y qué es lo penoso de eso? Es como yo he dicho, no es penoso para nosotros, que ya tenemos personalidades definidas. El problema viene siendo para esos niños que consumen ese contenido, esos adolescentes, porque yo sé que se van a escudar a que usted tiene que ponerle control a sus hijos, es la verdad, tienen razón en eso, pero cuando tú le pones un aparato electrónico a tus hijos en la mano, el mismo buscador le va presentando y los niños consumen ese tipo de contenido. ¿Me deben entender? Por ejemplo, el mío, que tiene restricciones de niños. Ustedes saben por qué el canal mío de YouTube, los primeros dos views que yo tengo, ustedes saben quiénes son, el de mis hijos y el de mami. ¿Cómo ustedes lo ven? ¿Entendió? Bueno, entonces, debe desde ya el Estado, óigame bien, el Estado, no de censurar, porque yo se lo he dicho a ustedes que yo no estoy para nada de acuerdo con eso de la censura, porque si censuramos los radio shows, mañana censuramos el periódico, pasado la televisión, después va la radio, después caemos en dictadura y se pierde la democracia. No, no censurar, sino el Estado debe trazar un plan para ver de qué manera se puede sanear un poco y se pueden hacer reglas y normativas para que este tipo de espectáculo de muy mal gusto no se siga andando.